Le pedí explicaciones a Delfino por la jugada anulada de Zelaya. 17 de primer tiempo, tiro libre a Adrián González. Zelaya no la toca. Lisandro López hay que ver si interfiere en la jugada, en la visual de Ojeda. Se pone a ganar el equipo del Faro 1 a 0. A los 30 la pone Pablo Hernández en el piso. Pelotazo a Berardo de primera, así como viene. Fútbol inglés. Cabezazo de Salcedo, abajo. Y el 1 a 1 con el que terminaba los primeros 45 minutos. Y en el segundo tiempo, en el segundo minuto de recupero, el derechazo de Salcedo. Madre mía, el gol de los sueños. El gol soñado por el paraguayo, el festejo de toda Argentina.